Se viene la reunión del Consejo Federal de Educación, nos han llegado tantos mensajitos preguntándonos, volvemos a las aulas, ¿qué va a pasar con los docentes? Cuidamos a los docentes, la comunidad educativa. Sí, tantas cosas. ¿Habrá vacuna? ¿Será prioridad la comunidad educativa, ya que en otros lugares del mundo, por ahí, son como los últimos en la retirada, acá se los está cuidando de otra manera, pero en casa, mamita, cómo están trabajando, con elementos propios, gastando mucho también. Bueno, cosas que hemos contado tantas veces en este espacio, y por eso llamamos a las palabras autorizadas para esto, tal es el caso de Gustavo Correa, Secretario General de CTA en la provincia de Mendoza, que seguramente tiene mucha información para compartir. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gusto escucharlos. Igualmente, igualmente. Bienvenido a este espacio. Arranque por donde quiera, mi amigo, porque son tantos los temas. En realidad, el retorno, para hablar del retorno a clase y la reunión del consejo, se dicen tantas cosas, se especulan tantas otras, lo que está claro es que hay un protocolo establecido, hay condiciones para que volvamos a las escuelas que tienen que ver con las condiciones de contagio comunitario que tengamos en la comunidad donde se pretenda retornar a la presencialidad. Hay criterios para retornar a la presencialidad que están preestablecidos y, bueno, en eso lo que sí hay que tener es un fuerte control. A nosotros lo que nos llama la atención es que en la provincia de Mendoza estos controles no están siendo realizados en el marco de un consejo, de un espacio más amplio donde estén los trabajadores de la educación, donde estén las autoridades de gobierno, las autoridades sanitarias, y que podamos evaluar si hay condiciones para volver a la escuela y en qué condiciones se está pensando el retorno a las clases. Y eso me parece que hay que exigirle al gobierno de la provincia que convoque a los sectores a discutir, a pensar cómo se retorna a la escuela y en qué condiciones volvemos a volver a las aulas con los trabajadores de la educación, cuidando la salud de los pibes. Me parece que en esto hay que también tener contemplado algunas situaciones. Y con respecto a lo de la vacuna, que vos lo planteabas ahí, han salido ya los sectores que no nos extraña, digamos, no nos extraña que sean los sectores que siempre se encargan de volcotear este tipo de situaciones, que ya están hablando de que la vacuna rusa no es una vacuna que haya terminado el circuito sanitario para poder ser aplicado. En esto nosotros lo que entendemos es que la prioridad para la vacuna tiene que ser los trabajadores de la salud, claramente. Y después hay trabajadores esenciales donde los docentes tendremos que tener algún criterio para, sobre todo, lo que se esté pensando en el retorno, ¿no? Claro, claro que sí. Imagino la cantidad de casos y de denuncias que habrán llegado a la sede de la CTA en la provincia de Mendoza en nombre de los docentes, las docentes, que vienen trabajando en el marco de la pandemia con este teletrabajo y este horario loco y este gasto desmedido de elementos, de internet, a ver... De horas de trabajo. Claro. ¿Por dónde viene la cosa? Me imagino que llegaron muchos de esos reclamos, ¿verdad? Así es. Digamos, nosotros hay una sensación de abandono por parte del gobierno de la provincia, al sector de los trabajadores de la educación, desde el momento en que ni siquiera fueron capaces de convocar a paritaria para recomponer parte de lo que venimos perdiendo del salario. Digo, otras provincias han avanzado, se diría que casi el 90% de las provincias avanzaron discutiendo con los trabajadores de la educación una recomposición salarial para, sobre todo, hacer frente a esta situación que vos describías. Digo, nos estamos pagando el internet, hemos tenido que renovar los equipos tecnológicos con los que hemos desarrollado la tarea. Digamos, hay situaciones que han cambiado y esas situaciones las hemos tenido que afrontar, básicamente, los docentes de la manera más aislada, digamos, porque no hemos tenido en ningún momento acompañamiento al gobierno provincial para pensar cómo resolver estas situaciones y cómo, digamos, de verdad afrontar cada una de estas problemáticas que hemos tenido y que, sinceramente, nunca nos imaginamos estar llegando a fin de año. Cuando arrancamos en marzo, arrancábamos por 20 días y hoy estamos, digamos, yo les decía a mis alumnos, digamos, pensar que estamos llevando ya al último mes del año, donde no nos imaginábamos esta situación y esto ha sido, ha sido todo un año, un año de un ciclo lectivo, que lo hemos afrontado los docentes de manera unilateral, digamos. Los docentes hemos sido quienes hemos sostenido la escuela pública con nuestros recursos, con nuestra iniciativa, con nuestros insumos, sin acompañamiento con parte de la provincia. Gustavo, y en tal sentido se ha hecho un relevamiento de las condiciones edilicias de los establecimientos públicos, si están capacitados para el año que viene poder recibir nuevamente al alumnado y a los docentes, por supuesto, en la medida de clases. En condiciones diferentes, claro. Hay escuelas que han avanzado en eso, que pudieron hacer el relevamiento, hay otras que han estado abandonadas por el Estado completamente, digamos, y eso es un criterio de dispar, digamos, en eso no hay una cuestión homogénea, pero sí nos parece que el gobierno provincial no ha aprovechado de la situación pandémica para poder avanzar en la obra pública en la provincia, en ese sentido, en la obra pública respecto a la escuela, ¿no? Qué raro esto, ¿no? Porque, digo, estando en el marco de la emergencia, la posibilidad de tener en cuenta esto como parte del protocolo de actuación, ya previendo lo que se viene, que estemos preparados, preparadas para el momento, que es reciente, ¿eh? Nos falta tanto para el regreso. Qué tema. Acciones previstas, pensadas, participación de la CTA, habrá jornadas de paro aquí en la provincia. Hay un caravanazo en cuatro, el día de mañana, donde nosotros vamos a participar, convocan distintos sectores, y después estamos armando esquemas de formación, digamos, esquemas virtuales de formación, donde podamos recuperar parte de lo que... actualizando los contenidos, digamos, y esas son las cosas que las acciones que estamos llegando a fin de año, a fin de año, que de verdad, está todo el mundo estresado, agotado, no quiere ver una computadora por un rato. Es verdad. Digamos, hay sensaciones de no pararse frente a una compu, frente a un teléfono, nadie más quiere hacer más videollamadas, nada por el estilo. Así que nada, esperando terminar el año de la mejor manera posible, y esperando que el gobierno convoque, ¿no? Que convoque a paritaria y discutir el salario, que convoque a pensar el retorno, y que convoque para ver cuál es la condición de la infraestructura. En tal sentido, no ha habido ningún tipo de ofrecimiento en cuanto a paritaria, en el momento. No, no ha habido convocatoria. Bien. Qué macana. Situación compleja. La verdad que sí. Gustavo, de verdad, muchísimas gracias. Estaremos atentos, atentas a recibir más información desde la CTA, cada vez que lo requieran, para compartir esta información con nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Abrazo enorme. Gustavo Correa, secretario general de la CTA, aquí en la provincia de Mendoza. Varios temas, ¿sí? Muchos de ellos relacionados con la comunidad educativa de la provincia, en el marco de la pandemia, en el marco de la posibilidad de contar con una vacuna, ¿sí? Para prevenir COVID-19, y también pensando en el regreso a clases el próximo año. No falta tanto. ¡Gracias! ¡Gracias!